El siguiente programa es clasificación A para todo público. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se registró el histórico Grito de Independencia, atribuido al cura Miguel Hidalgo y Costilla, en la población de Dolores, ubicada en la Intendencia de Guanajuato, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato. Con esta acción, dio inicio el movimiento más representativo para la historia de nuestra patria. El cura Hidalgo adoptó ideales independentistas que desde 1808 se extendieron por el territorio novohispano. Participó en conjuras, reuniones secretas disfrazadas de tertulias literarias, llevadas a cabo en la casa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, José Fortís de Domínguez. Reunió a personas notables, destacaban abogados, comerciantes y militares. Los miembros de esta conjura habían acordado levantarse en armas en diciembre de 1810, pero fueron denunciados ante las autoridades virreinales, por lo que algunos de ellos fueron hechos prisioneros. Y gracias al aviso enviado por la corregidora a Allende, fue que se adelantó la fecha del inicio del movimiento de independencia. Con el emblemático llamado las armas, la madrugada del 16 de septiembre, el padre de la patria tocó la campana de la iglesia para convocar al pueblo. Y al reunirse la multitud en el atrio de la parroquia, pronunció la histórica arenga, y al grito de viva la América, y muere el mal gobierno, dio inicio el movimiento por la liberación de nuestra patria, el movimiento por la independencia de México. ¡Que viva Fernando VII! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Armar el paso! ¡Ya! Izquierdo ispirdo Izquierdo 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 ¡Paso corto! ¡Paso corto! ¡Ya! ¡Paso corto...! Gracias. 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 En el continente de la humanidad. ¡Deben que se convierte! ¡Deben que se prepara! ¡Sombre los que aparecen del centro militar, tomo mucha vibra, tomo mucha guerra, ¡no se caracteriza nuestra buena condición! ¡Gracias! 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 Con actitud cívica, escucharemos atentamente la lectura del Acta de Independencia a cargo de la licenciada Rosenda Oyuki Mujica Urquín, Secretaria General Municipal. Acta de Independencia de la República Mexicana, pronunciada por su Junta Soberana, congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable. Que un genio superior a toda admiración y elogio, por el amor y la gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, esta parte del septentrion al ejercicio de cuantos derechos le concedió su autor y reconoce por inajenables y sagradas las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios. Comienza a hacer uso de tan preciados dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieron los tratados, que entablaran relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las obras naciones soberanas. Que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército de las tres garantías y, en fin, que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos. Si fuera necesario esta solemne declaración, echa en la capital de México a 28 de septiembre de 1821, primero de la independencia mexicana. ¡Mexicanos! ¡Hidalguenses! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva los hermos que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva los hermos que nos dieron libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José Maño Morelos y Comor! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva José 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 Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Andava! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva los hermos anónimos! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas del pueblo de Pará de Sudobremón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva el destierro con los cien años de corrupción en Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva el Estado libre y soberano de Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva el municipio libre del progreso! ¡Viva! 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 ¡Viva el maestro! ¡Viva! ¡Viva el maestro! ¡Viva! ¡Viva el maestro! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!